en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios El Tercer Ojo Una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo Muy buenas, pero más que muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos acá, siendo las 19 horas 03 minutos en el programa que ustedes están esperando El Tercer Ojo en ecomedios AM 1220 así que le damos las gracias por compartir esta hora en un día muy especial pero antes de tenernos en el día vamos a comentar que estamos presentes en el estudio Augusto Jorge Muñoz, aquellos que nos pueden ver en directo notarán nuestra presencia y notarán sobre todo las cosas las grandes ausencias ¿Quiénes están ausentes, Weijer? Está el profesor El profesor Y jefe Y jefe El bronce del derecho Que no sonríe a veces No tiene a los altos Y Juan Carlos Senado Bueno, con la ausencia destacada de los baluartes de este programa vamos a inicio a esta edición número 312 del día de la fecha Efectuados los saludos Marcados las ausencias Comentando que la producción Está... Ah, me estoy trabando por Escotén Federico Politi Y estaba operando Gracias a Dios Que se opera solo Esto porque la máquina Reemplaza al hombre Subirán a Gerardo Buenas tardes Subirán a Gerardo Te queda poco acá en el programa A mí me queda poco Ya me van a echar Ya me pueden echar de tantas partes Subirán a... Le voy a hacer una pregunta Vamos a... Hemos transcurrido un día de furia en la Ciudad de Buenos Aires ¿Correcto? Sí, tiene que decir Sí, un día de furia No te escuchamos Subirán Un día de furia en la Ciudad de Buenos Aires Pero vamos a hablar de algunas noticias Nada de economía Nada de esta redistribución de las tarifas Que es un nuevo concepto Como en su momento este ¿Cómo era el Ministro de Economía de Macri? Que era reperfilar Ahora tenemos redistribución de tarifas Vamos inventando nuevas palabras para ir modificando la realidad O tapándola a la realidad Pero tengo dos noticias Y el juego que los voy a invitar a participar A usted también, Subirana Es cuál de estas dos noticias es falsa O cuál es verdadera A ver, Subirana Poneme la música que te pedí Para la primera noticia Música francesa Para la primera noticia Si es verdadero o falsa Una perito ingeniera Una perito ingeniera En un caso de una colisión De dos autos Uno de ellos Un Peugeot Por eso la música De Brigitte Bardot Cantando este tema Se excusó ante el juez competente Dado que ella amaba La marca del león Y no podía participar En la pericia La segunda noticia Que nos tienen que decir Si es verdadera o falsa Es que el gobierno En solidaridad Con los aumentos de luz Y para construir A bajar las importaciones de energía Resolvió que a partir De las 22 horas Todos los edificios nacionales Corten su iluminación decorativa Invitando a los gobiernos locales A realizar lo mismo Weigel ¿Cuál de las dos noticias Es verdadera o cuál es falsa? Todo es falso, Ana Así que no creo en nada Pero Esta medida De apagar las luces públicas No es la primera Que se toma en la Argentina En estos momentos Se está tomando En casi toda Europa Debido a la crisis emergente Así que no me sorprendería Que por una cuestión de imitación Esa fuera la verdadera No, Weigel Esa es la falsa Claro Entonces se da la lógica Es la lógica Pero es la falsa Lo que es verdadera Es que la perito ingeniera Se excusó Intervenir en la pericia Por un siniestro vial Porque ella era fanática Y amaba la marca del León Y el auto que había chocado O de los siniestros Era un Peugeot Y no podía participar Mira He escuchado Tengo casi Más de 50 años de abogado Y he escuchado Tantas cosas raras Pero esta es la primera Que escucho una cosa semejante Esta es la verdadera Salió en los diarios Sí Por eso es una noticia Muy interesante Por eso pusimos La Brigitte Bardot Con Jet Time Etcétera 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 Bueno Vamos a ver La parte seria De este programa Que se refiere A los viajes De Gulliver Pero no son los viajes De Gulliver Son los viajes De Fabiard Duas Por las capitales imperiales Y creo que hoy Con este día frío Nos va a llevar A una ciudad Que en esta época El año debe ser hermosa Con una temperatura Arriba de 30 grados Añoraríamos Estar en esa capital europea Que se llama Budapest Adelante querido Escuchamos El comentario Hola amigos Del Tercer Ojo Bueno Buenas tardes para todos Hoy no podré estar Por un tema académico Pero bueno No quería dejar De seguir con las alternativas De este viaje Vamos a hablar hoy De Budapest Capital de Hungría Y de 10 cosas Que debemos saber Antes de viajar a Budapest O de 10 cosas Que tenemos que mirar Cuando viajemos a Budapest En primer lugar Tengamos en cuenta Dos cosas Primero Budapest Perteneció al imperio Austrohúngaro Y bueno Esto explica mucho De su historia Y en segundo lugar Budapest Como Hungría Quedó Quedó del lado Comunista De la cortina De hierro Y eso también Explica muchas cosas Estas son dos cosas Que tenemos que tener en cuenta Cuando abordamos este tema También tengamos en cuenta La historia De Hungría La historia De Budapest Un territorio Donde estuvieron Los celtas Luego estuvieron Los romanos Hubo invasiones Bárbaras Llegaron al fin En el 986 Los magiares Una tribu Que venía del Asia Y que en este caso Venía de Odessa Los magiares Se convierten Al cristianismo Y entonces El jefe de ellos Esteban Se convierte En San Esteban Cristianiza Toda la zona Luego de esto Bueno Pasaron distintas Alternativas Sabemos que estuvieron Bajo dominio turco Por 150 años Luego Reconquistan La ciudad Los Haburgo El imperio austríaco Y quedan bajo El imperio austríaco Y posteriormente Se firma Un pacto Entre Austria Y Hungría Por el cual Se constituye El imperio Austrohúngaro Con derechos Para Los húngaros Iguales Que los Austríacos Y con un parlamento Que es el que Va a tener Derecho a sancionar Leyes Quedando el emperador Solamente con las Relaciones exteriores Y con el ejército Esto les da Un estatuto Importante Luego Sabemos que Después de la Segunda Guerra Mundial Pierde El imperio Hungría Es desmembrada Queda La quinta parte De su territorio Y posteriormente La época nazi Está sometida Por los nazis Y Luego En la segunda Guerra Mundial Bueno Entran los soviéticos Y los soviéticos La tienen ahí Durante más de 40 años Bajo su dominio Hubo una gran Rebelión Húngaro En el año 56 Que fue reprimida Y recién En el año 89 En plena Preestroika Se corta El alambre De púa Que separaba Hungría De Austria Y vuelven Al sistema Democrático Hoy Hungría Está en la Unión Europea Está en el Espacio Schengen Con lo cual Se puede entrar Y salir Sin ningún Pasaporte Pero no Adhirió todavía Al euro Aunque prometen Adherir No han adherido Y entonces Lo que tenemos Es el florín Húngaro Que hay que hacer Una cuenta De dividir Por 400 Para sacar El valor De cada euro Lo que rige La ciudad Es el río Danubio Este río Muy largo Que desemboca En el mar Negro Que empieza En la selva negra Alemana Pero que está Conectado por canales Al Rhin Y con eso Todo el mundo Bueno Este río Lo divide De norte a sur Corre de norte a sur En la parte Derecha En la parte oeste Está Buda Que es una región Alta y más antigua Y en la parte izquierda En la parte este Está Pest Que es bajo Todo lo histórico O lo mayormente histórico Está en la parte de Buda La parte comercial La parte moderna Y la arquitectura nueva Está toda En la parte de Pest Entonces vemos Del lado de Buda Tenemos sobre todo El castillo de Buda Que es muy bonito Tenemos también La iglesia de Vito Que tiene una enorme Esplanada Que hemos estado Con unas vistas Extraordinarias De la ciudad Y otras iglesias Del lado de Pest En cambio Tenemos Algo extraordinario Que es el parlamento Segundo parlamento Más grande del mundo Hecho al estilo inglés Pero con mezcla De estilos Pues tiene también Un poco de clasicismo No todo es gótico Y por supuesto Los grandes edificios De la ciudad Que están Del lado Entonces de Pest Lo más hermoso De todo Es caminar Por la costanera Ver estas dos Veredas Y de golpe Nos encontramos Con el monumento Los zapatos Que es un monumento Muy triste Que recuerda A los judíos Matados aquí Por los nazis Asesinados Hubo 600 mil Asesinados Budapest Hungría Tenía la comunidad Más grande De judíos De Europa 600 mil Personas Fueron acá Asesinadas Y bueno Y este monumento De los zapatos Recuerda Que los traían acá Le sacaban los zapatos Que eran muy valiosos En esa época En la guerra Luego Le ataban los cordones De entre dos personas Les ataban los cordones De los pies Mataban a uno Caían los dos al agua Y el otro también moría Una cosa horrenda Que aquí es recordada También debemos mencionar La comunidad judía El imperio Ostrohúngalo Les dio los derechos A los judíos Desde el año 1840 Luego Cuando se hace El imperio Ostrohúngaro Tienen derechos plenos De ciudadanos Ejercen profesiones De abogados De médicos Progresan muchos Se enriquecen Son comerciantes Y bueno Entonces hacen una sinagoga Con tres mil asientos Cada asiento valía Lo que cuesta Un departamento Más o menos Era una comunidad Realmente importante Y realmente Que aportó mucho Al país Bueno En época nazi Fueron masacrados Como dijimos Y ahora Hay una sinagoga La gran sinagoga Que está reconstruida En gran parte Por los nietos De los que sufrieron Esas desgracias Entre ellos Tony Curtis El famoso Actor norteamericano Y bueno Hoy se la puede visitar Es una sinagoga Extraordinaria Que tiene tres características Muy propias Porque los judíos Se habían asimilado mucho A la sociedad occidental Y a los cristianos Entonces tiene Tiene un órgano Que las sinagogas No tienen generalmente Tiene púlpitos Que las sinagogas Tampoco tienen Y tiene una planta No cuadrada Sino en tres partes Propia de las iglesias cristianas Así que bueno Esta fue una gran diferencia El estilo arquitectónico De la ciudad Es muy variado No es toda barroca Como la gran parte De Viena Ni tiene tanto gótico Como tiene Praga Tiene diversos estilos Y eso hace que Se utilice Como un set De filmación Y ustedes van a ver Que por ejemplo La película Evita Muchas escenas de Argentina Se filmaron aquí Escenas que correspondían A Moscú También se hicieron Escenas de películas De Alemania Oriental También se hicieron aquí La ciudad es muy típica Muy especial Al haber estado Atrás de la cortina de hierro No se modernizó Como otras ciudades Ni se reconstruyó tan rápido Ahora se está reconstruyendo Mucho Entonces es un lugar Muy amigable para filmar No es un lugar caro Es un lugar que presenta Diversos monumentos Se destaca uno Que es una especie De águila Que ataca a un ángel Que significa La agresión nazi A Hungría Este monumento Es curioso Porque tiene placas De protesta Porque muchos húngaros Entienden Que acá hubo colaboración Con los nazis Y que de hecho No fue Una imposición Tengamos en cuenta Acá que Eichmann Este criminal nazi Que fue atrapado En Argentina Y llevado a Israel Juzgado Ejecutado Justamente Sus grandes Crímenes Los hizo aquí Un capítulo especial Merece la música Húngara El folclore Hemos ido a una típica sarda En el restaurante Badass Park Que era una antiguas posadas Bueno, aquí es muy interesante Te reciben con un chupito de amasco Con alcohol Y luego hay comida muy variada Y bueno Y los espectáculos Son realmente interesantes La música es muy agradable Esa música síngara Hay violines Hay orquestas Hay danzas Realmente Un aspecto encantador Bueno amigos Para ir terminando Aquí se inauguró La segunda línea De subte Del mundo Que inauguraron El emperador Francisco José Y Sisi Y con ella Uno puede cruzar Abajo del río Irse a la parte alta Y bueno Lo más interesante Quizás sean Los paseos nocturnos Por el Danubio Viendo los edificios Iluminados Con una característica Alrededor de los edificios Hay murciélagos Están toda la noche Dando vuelta Aparecen vampiros Y entonces En una noche de verano El cielo azul oscuro Los edificios iluminados Y los murciélagos vampiros Realmente Son una imagen Extraordinaria Enternece Que nos enternece Y romántica Y que nos conmueve Así que bueno Un hermoso lugar Recomendable para todos ustedes Y dan ganas de volver Y dan ganas de volver A los que ya estuvimos Gracias Y buenas tardes Agrego que el relato De estos viajes Los pueden encontrar En mi blog Que es Eduardo Fabiardubois www.blogspot.com Donde están las fotos Y bueno Todos los detalles Bueno Muchas gracias Y buenas tardes Bueno Gracias Eduardo Hemos viajado con él Esperemos poder concurrir A Budapest Aquellos que no han ido Los invitamos que concurran Es cierto que no es tan cara Como el resto de Europa Es preferir ir a una época En que el clima lo favorezca Porque hay mucho para caminar Mucho para recorrer Sigamos con este humilde programa Que los que estamos acá presentes No hemos ido Ni a tomar un café Estamos acá trabajando De la oficina Acá a la radio Somos el ejemplo De virtud, honor y trabajo ¿Verdad Wenger? Te voy a rectificar Disculpame Contra mi voluntad Hoy tomamos café Llegamos tarde Por ese motivo Tomamos café Y nos cobraron 650 pesos cada café Bueno No sé Sí A mí me dolió No me gustó ni medio Me gustó porque No estamos a tono Con los reajustes Ahora está el dólar café También en cualquier momento Bueno Vamos a seguir con esto Que tenemos mucha cháchara Para hablar Como decía alguien Bastante conocido A ver Operador Queridísimo Subirana Presenta A vicisitudes vinculares ¡Verdad! 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 Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad! Verdad! ¡Verdad! Verdad! ¡Verdad! Verdad! En esa expectativa derrapamos sin remedio y vienen los reproches, las exigencias, las decepciones, las sensaciones de haber sido víctimas de algún engaño. Pasa cuando esperábamos sentir o recibir lo que sólo existía en nuestro imaginario. Así que poneme a Sabina acá un poquitito. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejillas. Y bueno, el amigo Sabina, el malo era él y tuvo su decepción. Pero no es porque lo hayamos calculado. Lo más seguro es que ni siquiera nos hayamos dado cuenta de las decepciones. A veces nuestra historia se aleja tanto de nuestra conciencia que olvidamos escucharnos y así vamos como en un tránsito por un desierto árido, sin brújula y con el sol dándonos sus rayos en la cara. Cada una de las expectativas que vivimos escribe nuestro propio libro, así como que no hace falta despojarse de la historia. Pero tampoco es ir por ahí cargando piedras tan pesadas, de espaldas a los nuevos riesgos, ni andar buscando revivir pasados y mucho menos los que nos dolieron. Pero lo hacemos. A veces nos atormentamos demasiado y no es porque nos gusten. Es una constante huida del presente que también alivia aunque en forma momentánea y mentirosa. El carácter viene armado de trampas tan potentes que cuando le dejamos a sus anchas es capaz de convencernos de que la luna es verde y eso se convierte tan solo en un solo momento. Así que, estimados oyentes, queridos, el amor y el desamor son buenas experiencias, guías, maestras para seguir más acertadamente con la vida. No deberían ser cadenas que nos aten, ni jaulas que nos aprisionen, solo y nada menos las marcas que definen quiénes somos, quiénes fuimos y que quizás qué queremos. Sería buena idea organizar nuestra memoria, respetar cada momento, darle al amor y al desamor su tiempo y su lugar para sacarle más jugo a esta experiencia de vivir. Con las huellas del amor y el desamor, a la vida habrá que darle un poco de alegría, movimiento que despeje el horizonte, seguramente también otros dolores, pero mejor si vamos refrescando el repertorio porque este viaje, al menos de momento, parece tener más estaciones. Llévatelo, nos vamos con los chalchareros y San Martín para el intermedio. Llévatelo, nos vamos con los chalchareros y San Martín para el intermedio. Llévatelo, nos vamos con los chalchareros y San Martín para el intermedio. Llévatelo, nos vamos con los chalchareros y San Martín para el intermedio. Llévatelo, nos vamos con los chalchareros y San Martín para el intermedio. Llévatelo, nos vamos con los chalchareros y San Martín para el intermedio. Llévatelo, nos vamos con los chalchareros y San Martín para el intermedio. Como eterna son las nieves andinas Como eterna son las nieves andinas Salió de Plumerillo y en la inmensa cordillera Cruzó los parámetros con un pañata y piche ¡Combodero! Pocomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos La posada Morado Ventos Temera en Pipa La mejor playa del nordeste de Brasil Única por su bahía con delfines 12 extros y los departamentos estilo búngalos Totalmente equipados sobre una pequeña colina Con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves En nuestras tres piscinas circulares Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, Pipa El primer lugar cuando decidas viajar Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba ecomedios1220 El tercer ojo Un programa hecho por profesionales Que no buscan cambiar el mundo Sino solamente encontrar su sentido Volvimos, volvimos M.S.A. O.E.G.E. que estuvo muy serio Vicisitudes Bueno, a veces no estamos tanto para la charada No, a mí me pareció que faltó un elemento Dígame usted Que es el que generalmente Produce algunos agravamientos O complejizan las vicisitudes Que es el amor propio El amor propio normalmente Interfiere porque uno en vez de amar A quien tiene que amar O quien se ha puesto a amar Se ama más a sí mismo Y eso genera problemas Como genera también problemas En depositar en los demás Expectativas y deseos propios Sí, claro Es más, creo que fue Serrat El amigo de Sabina Si es que son amigos Creo que son amigos Que dice Quiereme como soy Déjame No me acuerdo bien la canción Pero Déjame ser como soy O quiereme como soy No me cambies No quieras cambiarme Eso es difícil Siempre te quieren cambiar en algo Y uno tiene que adaptarse un poquito Porque si no Bueno, por eso Esos son cuestiones Que generan Conflictos Esos conflictos Que después se trasuntan En los males de amor ¿No es cierto? Claro Pero bueno Vicisitudes tenía como objetivo Referir al amor y al desamor Es el sol y la luna La lluvia y el viento Es decir La vida tiene amor y desamores también Y es un tránsito Así que Por eso lo planteamos Pero también tenemos temas Hoy es un día Aparte de ser un día Miércoles En todos los términos Cabal de la palabra También es un día de homenaje 17 de agosto Que fue como enlutado hoy Por una ciudad convulsionada realmente En lugar de rendir un homenaje Era un caos la ciudad Lamentablemente No se pudo celebrar Ninguna ceremonia central Yo pasé por la plaza San Martín Estaba Parte del regimiento No me pude detener Pero hubo un pequeño homenaje Ahí en la plaza San Martín Pero a usted Hueyge El filósofo de Bach El hombre de la historia De la cultura De la ciencia De el saber Le vamos a pedir Le vamos a comprometer El uso de la palabra En algunos temas No tan hablados Ni estudiados De San Martín Sí De San Martín Siempre se pondera Su Aptitud militar Su abnegación Por Por su misión Su compromiso Oltranza Para llevarla a cabo Y hasta Uno de los valores Más importantes Que generalmente Se desconoce de él O no se lo trata Como debiera Que es Su americanismo Él quería Con Bolívar Hacer un solo país ¿No es cierto? Tener una Pero Realmente Lo siento Siento Que hoy 17 de agosto No se haya Honrado Y respetado Que es el día De San Martín Yo no digo Que los que Protestan No tengan derecho A protestar O Podemos Hablar Largo y tendido Acerca de cómo Se ejercen Esos derechos Y Y hasta qué punto Se pueden ejercer Pero Hay tantos días Para Que justo El día En que Deberíamos Conmemorar Y homenajear A San Martín El padre De la patria No sé Me Me resultó Un poco Sí, sí Mandálico Incómodo Que no sé Me dio Me dio Un poco De tristeza Sobre todo Porque Lo que queríamos Estuvimos charlando Destacar un poco Más de San Martín Era No su calidad De hombre De armas De lo que No se vanagloriaba Sino De hombre Civil Normalmente Acá hay una Impronta Una ¿Cómo le podría decir? Es decir, una línea militar En nuestra historia Que vincula a tres generales De distintas épocas A mí siempre me gustó Reemplazar esa terna militar Sin desmedro de los militares Por una terna civil Rivadavia Sarmiento E Ilia Eso para mí Son Los grandes Hombres de progreso De la Argentina Independientemente De los Problemas que estuvo Rivadavia De interpretación Y valoración Posterior El mulato ¿Eh? El mulato Y bueno, el mulato También le dicen a San Martín Que es mulato Pero a Rivadavia Le quedaba mejor Me parece Sí Pero bueno No Esos son detalles Porque quizá Pueden haber tenido Influencia Hace 200 años No ahora Ahora lo que queda En pie Son los valores Y Las enseñanzas Que nos transmitieron Los planes Que tenían Para la Argentina Yo Tuve la oportunidad De conseguir un libro De una tal Maris Mary Graham Que es muy Muy conocido Y habla bastante mal De San Martín Porque ella era Amiga de De Cochran Y Cochran Era creedor De San Martín Personalmente Porque Le había permitido Facilitado con la flota El trapazo De la fuerza Desde Chile Hasta Perú Y posibilitar La conquista Y Esta Mary Graham Lo Lo destrataba Precisamente Por el color De su piel Entre otras cosas Pero Cochran Bueno Era un corsario No sé Un pirata Un piratón Que venía a hacer Su negocio Acá Y lo hizo Y San Martín Priorizó Las facetas Bélicas Vinculadas A la independencia Que los intereses Que los intereses Personales De Cochran O del mismo Bueno Quería rescatar Eso Los principios Morales Que De Decibilidad Que él Expresara En muchas Oportunidades Y los Ahora Ahora no sé Si se ha generalizado Si han hecho Más público Pero Los consejos Que le daba La hija Cuando Ustedes Todo el mundo Sabe Que San Martín Cuando se fue Acá Tenía una sola Hija Que era huérfana De madre Y La llevó A estudiar En Inglaterra Estuvo Alojado En el En la casa Del conde De Fife Que tenía O Fife No sé Cómo se pronuncia Fife Que fue el que Lo introdujo En la logia Lautaro Que es Este Vivía En un bar Era un escocés Mazón Porque los Escoceses Aparentemente El rito Escocese Es el que Generalizó Entre La masonera Pero es otro tema O no interesa Vivía Tenía una casa En un lugar Hermoso De Londres Que se llama Blood Hits Que a quienes Vayan a Londres Les recomiendo Que pasen Un poco por ahí Unas casas Maravillosas Unos lugares Encantadores Parque Está Al sur De Greenwich Y Ahí dejó A su hija Y le dejó Algunos consejos Que revelan La calidad Humana De este hombre Que lo destaca Más Que como Un militar Como un Hombre Civilizado Un hombre Civilizado No en el sentido De que Tuviera cultura Sino De la ciudad Un hombre Civil ¿Cuáles son estos consejos Augusto? Le recomiendo Humanizar el carácter Y hacerlo sensible Aún con los insectos Que nos perjudican Dice Inspirar Amor Inspirarla Amor A la verdad A la verdad Y odio A la mentira Inspirar Gran confianza En mestad Pero uniendo El respeto Estimular En mercedes La caridad En los pobres Con los pobres Perdón El respeto A la propiedad Ajena Acostumbrarla A guardar Un secreto Inspirarla En sentimientos De indulgencia Hacia todas Las religiones Dulzura Con los criados Pobres Y viejos Que hable Poco Y lo preciso Acostumbrarla A esta forma A estar formal En la mesa Amor Al aseo Y desprecio Al lujo Inspirarla En amor Por la patria Y por la libertad Y esto Estos principios Que son Básicos Para asegurar La Personalidad De un individuo Y al mismo tiempo Hacerlo Una persona Introducirlo En forma útil Dentro de la sociedad Que todos Deberíamos Más o menos Mantener Con sus más o menos Las posibilidades De cada uno Acomodar Nuestras conductas A estos Consejos También tenía Una visión Civil Del gobierno Contame A ver Tiene varias Expresiones Que son realmente Extraordinarias Por lo vigente Actualmente Y por lo importante Que era En el momento Que las expresó Le voy a decir Voy a empezar Por una de las últimas ¿Por qué? Es precisamente Uno de los problemas Más graves Que hemos tenido Nosotros En lo que se refiere A la legislación Y a la constitución Dice Estoy firmemente Convencido Que los males Que afligen A los nuevos Estados De América No dependen Tanto De sus habitantes Como de las Constituciones Que los rigen Si los que se llaman Legisladores En América Hubieran tenido Presente Que a los pueblos No se les debe Dar las mejores Leyes Sino Pero sí Las mejores Que sean Apropiadas A su carácter La situación De nuestro país Sería diferente Esto Bien aparejado ¿No se te acordás Cuando se estudiaron Las constituciones Sociológicas Que son aquellas Que responden A las características E idiosincrasia De los pueblos? Bueno Nosotros nunca tuvimos Una constitución Sociológica Siempre hemos tenido Constituciones jurídicas Y de fuerte contenido Filosofío Predominantemente liberal Lo cual Eso en sí mismo No es bueno Ni malo Ni nada por el estilo Pero Muchas veces No coincidió El concepto De la constitución Con la realidad De nuestro país Sobre todo Cuando se dictó Que nuestro país Estaba por hacerse No tenía nada Entonces querían Construir un país A partir de la ley Y no Establecer leyes A partir de un país Que pudiera regularlo ¿No es cierto? Eso No hago ningún reproche Porque juzgar A la gente Que pensaba Hace 200 años Con la ideología O los conocimientos actuales Me parece Un atrevimiento No hay una deshonestidad Intelectual En la que trato De no incurrir Nadie está exento Es cierto Que la gran preocupación De San Martín Fue la educación De su hija Es decir Puso mucho Tesón En que tuviera Mejor las educaciones Posibles Así es Pero era Porque era En esa época Yo creo que ya Era la época En que la ilustración Se había Establecido Definitivamente Pensá que estábamos A 50 60 años Después de la revolución Francesa Lo que yo no sabía Que había ido a estudiar En Inglaterra La llevó Para estudiar En Inglaterra La hija Estuvo viviendo Un tiempo ahí Después se fue a Francia Después la hija Se casó Con un El hijo De un general ¿No? De González Valcarce Con Valcarce Y que fueron Los que los sostuvieron Hasta el último momento Económicamente Porque Si bien Él recibía Dinero Del Perú Y había tenido Algunos premios En Metálico Metálico Tenía una chacra En Mendoza Y que después Vendió Bueno Lo cierto Que no era Era un hombre De muchos recursos Pudo comprarse Una casa En Gran Buria Ahí donde pasó Los últimos años De su vida Desgraciadamente No dejó Descendencia Porque La hija Tuvo O sea San Martín Tuvo dos nietas Una que murió Joven Y otra Que vivió Un poco más Que lo sobrevivió Pero no tuvieron hijos Así que Con él Murió La estirpe De San Martín Y la casa Hay un documental En Canal Encuentro Que muestra La casa Donde está Hay un granado La casa fue adquirida Por el Estado Nacional Y hay un oficial Del Cuerpo de Granaderos Una vez por año Van rotando Que cuida la casa Sí Yo no estuve Pero Casi voy Estuve hace unos años Pero lo que pasa Que es difícil Recorrer Tantos lugares Cuando uno está En Francia Que a cada paso Hay un lugar hermoso Y bueno Te vas distrayendo Y no llegas nunca Pero bueno ¿Conocés la historia De los Granaderos Custodios De San Martín En el Porque no la comentás No, comentala vos Por favor Así no Aburro a mi A nuestros queridos Leyentes Con mi voz Monótona Esta historia Yo no la conocía Realmente Y la pregunta es Hoy me enteré Por qué a San Martín Los custodian Siete granaderos Y no seis Ni diez Siete ¿Por qué motivo? Y comenta así la historia En 1826 Regresaba a Buenos Aires Los últimos 76 granaderos De la cruzada De la cruzada Independista No los ha recibido Nadie Como tampoco A nuestros soldados De Malvinas Volvieron andrajosos Enfermos Tras diez años De no ver a su familia De no estar en su terruño Los repartieron En diferentes reparticiones Del ejército Y como soldados Y como soldados comunes Rivadavia Después de la llegada De estos hombres Decide disolver El cuerpo de granaderos Cincuenta y cuatro años Más tarde El veintiocho de mayo De mil ocho ochenta Llega al puerto De Buenos Aires El vapor villarino Traía los restos Del general San Martín A su morada final Por entonces Tantas décadas después Solo quedaban Siete granaderos vivos Y sin ponerse de acuerdo Se vistieron Con sus andrajosos Uniformes Diseñados Por el cariño Y respeto De San Martín Y lo acompañaron Hasta su tumba Y se quedaron De guardia Toda la noche San Martín Había vuelto a la patria Todos lo vieron Todos supieron Que esos eran granaderos Al alba Dejaron su guardia Y no los volvimos a ver Jamás se supo su nombre Y jamás se los preguntaron Años después Roca Firma el decreto Por el cual Se crea El regimiento Granaderos a caballo Usando de parada El uniforme Diseñado por San Martín Pero fue Figueroa Alcorta Quien los nombra A los granaderos Como escolta presidencial Y desde entonces Todas las mañanas Marchan siete granaderos Desde Casa Rosada Hasta la Catedral Siete granaderos Turnándose Al cabo del día En la guardia Para custodiar A Don José Por eso son siete Y no un número mayor O un número par O un número menor Son los siete anónimos Que lo escoltaron Y lo cuidaron En su primera noche Que lindo ¿Vos sabés que Me estaba pensando Nunca se me había ocurrido antes Cuando es necesario Construir nuestra historia Nuestra épica Obvio Nuestra Nuestra propia mitología Mitre Escribió dos libros Dos obras muy importantes Que entronizan A dos próceres Como el alma Como el alma Y el faro De nuestra nacionalidad Que son San Martín Y Belgrano Escribió la historia De San Martín Y la historia De Belgrano Y al mismo tiempo Declaró O denominó Arriba la vía Como el más grande Hombre civil Pero ahora Pensando en eso Me estaba Acordando Que Tanto San Martín Como Belgrano Están Sus restos Alojados En dos En sendas Iglesias Sin embargo Rivadavia Que era Que combatió mucho Las órdenes religiosas Es más Creí que lo ha suprimido Si mal no recuerdo Está en un mausoleo Que le hicieron la parte Bastante lejos De la iglesia Y en En la plaza Miserere Ahí está el mausoleo De Rivadavia Sí O sea Él no lo pusieron En una iglesia ¿Será por eso? ¿Habrá sido por eso? La verdad que no No, no A mí es la primera vez Se me ocurre No tengo la historia De la construcción Y por qué está ahí Descansando Rivadavia Realmente Bueno Es un tema Que vamos a tener Que averiguarlo Podríamos averiguarlo Así que realmente No lo admitían En ninguna iglesia O algo O algo atrás Hablando de mitos No sé si tenemos tiempo Sí Tenemos Bueno Una de las razones Por las cuales A San Martín Lo trataban A veces De mestizo En otros No nosotros No los argentinos Sino generalmente Los extranjeros Encabezado Con esta Mari Graham Que les comenté Que es un libro Bastante interesante Una historia De mi Diario De mi estadía En Chile Se llama Es porque Hay una leyenda Que dice Que San Martín Era hijo natural De Albiar Del padre De Carlos María Que lo tuvo Con una Mujer Nativa Que se llamaba Rosa Guarú Y Que cuando Nació la criatura Le pidió Eso ocurrió En La En Yapeyú Donde vivían Era la sede De la gobernación De las ¿Cómo se llama? De las Misiones jesuíticas Que ya no eran tal Porque Habían sido expulsados Habían sido expulsados Y ahí había un gobernador Que era el padre De San Martín Y entonces Albiar Cuenta Esto es un mito Yo no lo estoy Afirmando Afirmando Ni describiendo Simplemente estoy contando Como una curiosidad Creo que hay un libro Escrito por un tal Chumbita Que yo lo he leído Que menciona esto De que Rosa Guarú La madre Lo crió Hasta que Se fueron A España Y quedó Siempre Con la promesa De que Vienen a volver Con Su niño Que era Francisco José O José Francisco De San Martín Que casualmente Nació en Yapeyú Y ahí está No sé si Tuviste oportunidad No, no conozco ¿No conocés? No Vale la pena Ir a Yapeyú No porque tenga Nada extraordinario Desde el punto de vista Arquitectónico No tiene un palacio Sino que tiene Un templete Que guarda Los restos De la casa Del gobernador Donde nació San Martín Que era una casa De esas de piedra Muy sencilla No era Ampulosa Y Bueno En ese Gran predio Con un parque Parquizado Hay Una estatua De Rosa Guarú Ajá Bueno No sé No sé si En corrientes Ascriben a esta teoría O a este mito O a esta leyenda O simplemente Este Es un homenaje A la que seguramente Fue el ama De San Martín Bueno Quería Si alguien De nuestros queridos Ollentes Puede aportar algo De información Sobre este tema Se lo agradeceremos ¿Y qué data tenés De Si conoces algo Sobre La famosa entrevista Bolívar-San Martín Que no tuvo Testigos No tuvo Hay que inferirla Por voces de terceros Comentarios de terceros ¿Pensaste Es algún tema El renunciamiento Hacia Bolívar Triunfador San Martín Que se retira Para evitarse En un conflicto Ser un escollo ¿Qué idea Te da a vos Ese Tengo ideas Confusas Lo único Que sé Que el Bolívar El ejército Bolívar Estaba En mejores condiciones De continuar Eso positivamente De continuar La La lucha Contra los españoles Y La personalidad De San Martín Se había debilitado Un poco Por Precisamente El ejercicio Del gobierno Del protectorado En Perú Si bien Este Los tres pueblos Los honramos Como nuestro libertador Argentina Chile Y Perú Lo cierto Lo cierto Que el ejercicio Del poder Desgasta Cualquiera Vos que Tanto sos Amante De viajar Por Chile Has tenido Oportunidad Yo siempre Yo siempre Yo siempre lo tengo Presente Y nunca Lo he hecho De leer Los textos Del colegio Secundario Me imagino Chileno Ver Cómo juega O'Higgins San Martín En la historia Nacional chilena Cómo Cómo lo colocan No sé Me compré Dos libros De historia Chileno Pero Los leí Hace bastante tiempo No me acuerdo No tengo presente Si destacan O no Su personalidad Creo En términos Generales No Porque ahí Cada país Tiene que Cada uno Tiene sus propios Proceses Tiene que escribir Su propio relato De la historia Así es Seguramente Pero Sí Pero por ejemplo La calle principal De Viña del Mar Se llama San Martín Este Bueno Hay Varios lugares Donde Se le rinde Homenaje No es que Es un Es más Creo Ahora no me acuerdo Bien Porque hace tantos años Una vez pasé Por Por la cordillera En auto Me sentía Rápido De San Martín Nada más Que la pasé Del lado argentino En sexta Porque No sé si alguna vez Tuviste oportunidad Llegaste al Cristo Nada más Bueno Viste que es toda Una subida Una recta Casi interminable Del otro lado Los caracoles Están los caracoles Pero son caracoles Sanchísimos No son los caracoles De Villavicencio Y yo iba a 60 Pero los camiones Brasileños Me pasaban así Y te daban miedo Poco peligroso Porque hay desprendimientos De De rocas De la cordillera Y venía Y venía la historia Del cruce En auto Y bueno Entonces Pasé por Chacabuco Y hay un gran Monumento En homenaje A esa batalla Las dos grandes Batallas ganadas Por él Maipú Chacabuco Y Maipú Que sellaron El triunfo ¿Eh? El triunfo Sí El triunfo Estuvieron Un pequeño Traspié En cancha Raleada Pero bueno Se recuperaron Felizmente Algunos de los protocolos De integración Aduanera Con Chile Justamente Son Se han realizado Maipú Protocolos de Maipú Se llaman Este En homenaje Al triunfo De la batalla Y hoy Por último También estamos La gente Del deporte Está también Celebrando Un cumpleaños De un deportista Muy querido Muy reconocido ¿De quién estamos hablando? De Guillermo Vila Fue un hombre Que transformó Inventó el tenis En Argentina Así Vos sabés que Yo en esa época Estaba estudiando Abogacía Estaba por recibir Y parábamos De estudiar Para Para ver Los partidos De tenis Se veían En blanco y negro Que más Adivinábamos Que lo que veíamos ¿No es cierto? Este Realmente Yo creo que Generó una revolución Porque el tenis En esa época Era para La elite Muy poca gente Jugaba al tenis Acá era No era popular No era popular Era muchísimo más popular Jugar a la Pelota paleta No había club No había pueblo No había lugar Que no tuviera Una cancha de pelota Y él Y él Transformó eso Y el tenis Se hizo Este Super popular Acá en la Argentina Si realmente Bueno Además Que era un deportista Abnegado Porque era Si bien Obviamente Debe haber sido Talentoso Porque si no No hubiera alcanzado Los logros que alcanzó Pero dice que era muy sacrificado Pero todo El fundamento De su carrera deportiva Fue la obligación El sacrificio El entrenamiento Saludamos Son las 19.59 Buena cena Buena semana Que disfruten Gracias por habernos acompañado Augusto Bueno Muchas gracias a todos Y espero que lo hayan pasado Listo